Siete décadas y quince primeros ministros después de su llegada al trono. Tiene muchas fotos. Isabel II sigue contando con la aprobación, Lara, de los británicos. Y está celebrando este día en una de sus residencias, en la de Sandringham. Los reyes de España han felicitado a la monarca con un telegrama. La muerte de su padre, Jorge VI, fumador empedernido, pilló a la joven princesa Isabel en Kenia de visita oficial. Así que tuvo que regresar precipitadamente a Londres, ya como reina, con 25 años. Aunque su coronación se celebró un año y medio más tarde, tras el duelo por el rey fallecido. El reinado de Isabel II ha contemplado, entre otros acontecimientos, el proceso de descolonización, una guerra con Argentina y la incorporación del Reino Unido a la Unión Europea, además de su salida. En lo personal, tres muertes que marcaron tres hitos. La de su madre, con 101 años, la de su nuera, la princesa Diana, y el año pasado, la de su marido, el duque de Edimburgo, el consorte más longevo de la historia. Su popularidad en el Reino Unido aventaja con mucho a la de otras figuras públicas mundiales. Ha hecho muy buen trabajo y en unos años muy complicados. Es una adelantada a su tiempo, ejemplo, como mujer fuerte y trabajadora. Siete décadas y 15 primeros ministros después, ocho de cada diez británicos califican su trabajo de bueno o muy bueno. Y nosotros ya hemos hecho la cuenta. Más o menos para el mes de mayo de dentro de dos años, su reinado habrá sido el más largo de la historia.